Muchas gracias compañeros, muy buenas. La abogada y también diputada Maribel Espinosa me acompaña a esta hora a consultas de inmediato por el tema de las comisiones en el Congreso Nacional. Dice la ley orgánica que se pueden rotar cuando el presidente quiera o hay una fecha o un periodo en particular, una. Dos, los diputados de PSH siguen siendo parte de las comisiones o definitivamente lo sacaron. Y tres, ¿ocupamos reformas a la ley orgánica del Congreso, abogada? Mire, ocupamos la derogación de la ley orgánica del Congreso porque es un instrumento odioso, un instrumento de exceso de poder al presidente del Congreso que lo diseñó y lo puso en vigencia el Partido Nacional y hoy uno de sus mayores críticos, que era Luis Redondo en el pasado, que cuando era diputado y era un crítico de la ley orgánica, pues hoy está abusando de la ley orgánica igual que el Partido Nacional. Así que definitivamente es un tema del que vamos a tener que hablar en adelante. Lo que él hizo fue un acto arbitrario. No dice la ley orgánica que la designación de las comisiones se hace anualmente. La tradición legislativa es que se hace al iniciarse el Congreso y que se mantiene por los cuatro años. Esa ha sido la tradición, que no ha sido respetada por Luis Redondo, porque Luis Redondo es un hombre que realmente no tiene la visión. Él ve la minucia, tiene un asunto personal contra la bancada del Partido Salvador de Honduras y estas son las manifestaciones concretas. ¿En definitiva entonces no siguen siendo parte de las comisiones o las integran de manera arbitraria? Bueno, habemos miembros de la bancada del Partido Salvador de Honduras que no estamos en ninguna comisión. Ese es el caso concreto de Suyapa Figueroa, de Maribel Espinosa, de Claudia Ramírez, entiendo. Y a los demás pues los degradaron porque en el caso de Suyapa era la presidenta de la Comisión de Salud. El caso de Fátima Mena, que además de vicepresidente del Congreso, ella era la que presidía la Comisión Anticorrupción. En el caso de Tomás Ramírez, presidía la de las etnias. ¿Casi todos entonces? Sí, claro. ¿Persecución, abogado? Y no, mire, persecución no, son excesos abruptos de Luis XIV. Él se cree la ley, el Estado y él cree que es el dueño de la verdad. ¿Se dañó el poder? Por supuesto, está borracho de poder y lo único que ha dejado de manifiesto es que no tiene el talento para el cargo que ocupa. ¿Le urge que concluya este periodo del Congreso, abogado? Mire, nosotros esperamos que pasen estos cuatro años para que lo vea como una transición de un gobierno ligado con el narcotráfico, como fue el de Juan Orlando Hernández, y que después de esta transición, pues, llegue al poder aquellos políticos con una visión de país diferente. Muchísimas gracias. La abogada Maribel Espinosa con nosotros a esta hora. Ya han escuchado ustedes, dice no es una persecución, pero sí una borrachera de poder. Al tiempo, también dice que no solo se ocupa una reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional, sino una derogatoria completa, porque están haciendo lo mismo que hacían los diputados en aquel entonces, que hoy son oposición, el Partido Nacional de Honduras. Nuestro informe junto a Darwin Rodas con ustedes, compañeros.